El jugador de Minecraft conocido como Technoblade se despidió de sus seguidores a través de un video publicado por su padre. Luego de un año de ardua lucha, el famoso YouTube conocido como Technoblade perdió la batalla contra el cáncer. Así lo anunció su familia la tarde de este viernes, en un emotivo video titulado Hasta Luego Nerds, que fue publicado en su cuenta oficial. El jugador de Minecraft se despidió de sus más de 10 millones de seguidores. El mensaje fue escrito horas antes de su muerte y grabado por su padre, quien tuvo permiso para revelar el verdadero nombre del joven de 23 años, quien había mantenido su identidad en secreto. Hola a todos, aquí Technoblade. Si estás viendo esto, es porque estoy muerto, inició el mensaje. La grabación dio a conocer que su nombre era Alex, al mismo tiempo que recordó la anécdota cuando engañó a su audiencia haciéndole creer que se llamaba Dave. El joven agradeció el apoyo y muestras de cariño, especialmente durante el último año desde su diagnóstico. Gracias a todos por apoyar mi contenido a través de los años, dijo el padre a nombre de su hijo. Si tuviera otras 100 vidas, creo que elegiría ser Technoblade otra vez y cada vez, ya que esos fueron los años más felices de mi vida. Espero que hayan disfrutado de mi contenido y que haya hecho alguno de ustedes sonreír, y espero que todos ustedes vivan vidas largas, prósperas y felices. La estrella de internet alcanzó la fama publicando vídeos y transmitiendo en vivo mientras jugaba en línea. El joven ganó varias competencias virtuales. El año pasado, Technoblade anunció que había sido diagnosticado con un extraño tipo de cáncer. Su padre aseguró que el joven escribió el mensaje alrededor de ocho horas antes de su muerte, de acuerdo a CNN, y aseguró que fue un chico maravilloso. Extraño a Technoblade, dijo. Descanse en paz.